Hola a todos, primero yo estoy muy emocionada por el recuerdo de mucha gente La hago cortita, es todos los sábados de 5 a 8 de la noche en la asamblea 1130 Y ahí estamos todos allá y no nos puede faltar esto Eh, estallamos mucho esto y le queremos decir a todos ¡Hola! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!